La rutina Con esa tonta sensación de libertad Hacia el fondo de ese mundo del que me has hablado tanto Paraíso de glaciares y de bosques polares Donde miedos y temores se convierten en paisajes De infinitos sabedores, de hermosura incomparable Dibujamos sobre un mapa imaginario Autopistas de gran velocidad Nos invade una ilusión desconocida Y nuestra única intención es avanzar Hacia el fondo de ese mundo del que me has hablado tanto Paraíso de glaciares y de bosques polares Donde miedos y temores se convierten en paisajes De infinitos sabedores, de hermosura incomparable Donde siempre te querés Donde siempre te querés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!